Me lo lleve Si ahora te van a llevar a ti Tengo Muy instantáneo Ay diablo No cogí el video Cuidado cuidado Mira quedan pocos gente Quedan siete Mira una aquí abajo Mira una aquí abajo Diablo Son más de uno Son más de uno ¿Tienes Franco? No lo dejé allí Míralo ya en 132 Cuidado cuidado que no te vea Lo ve brincando No le disparen No le disparen Déjalo que se Que se mata Yo no voy a disparar algo Que no voy a llegar Muy bien Ya me está comenzando Acá el B Pero si cuando va a ser Estás clara Tú sabes Vamos por aquí Lejos de la zona Mira a ti Que loquito Cuatro Vente para acá Vente para acá Vente para acá ¿Dónde estoy yo? Te guardé un ladito Ok Ahí, ahí Ponte al lado mío Mi cabeza grande Se va a enseñar ahí Mira Oh sí Es verdad Vamos ahí Vamos ahí Cuando se mueva la zona Yo me pongo Yo me pongo en la orilla De esto De aquí Y nadie me ve Ya yo estoy recargado Y toda la vaina Habrán Tú loquito Dican está rochándolo Porque tú estás con el busto Loco Tú lo que estás haciendo El busto Dican Tú estás sola Ella ya me vio Loco Yo le dije Que se queda de aquí Ella me dijo Que está haciendo algo No, es que mi cabeza grande No cabe Voy para allá Voy para allá Voy para allá Ya se va a mover En nueve Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se fue Un puño No me caben más De esas bandichas Que sin nada Ya me teme Le está hecho Alguna afuera Por si acaso No, no fue nada Este Miren para afuera Por si acaso Miren para afuera Corriendo para la casa No se está Buenas 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 Vamos a sellarle Esto aquí Ey Vamos a sellarle Esto aquí Wow Miren eso Estamos jugando Rockerly Rockerly Gol No Escucha unos pasos Lo mío Easy 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 Tranquila Que yo bloqueo Esas dos puertas Que si ellos entran Tienen que romperle Y allí sabemos Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca No tan lejos Mira Mira No te voy a mover Por dentro El círculo Ya Tengan cuidado Ustedes Pueden Les quedan Más que cinco Personas Si 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 Atrave esta rota Si si Yo estoy aquí Atrave una Yo estoy atrás de una Cuidado Al frente En 93 Hay uno allá No te muevas No te muevas Vamos a quedarme tranquilo Si no tienen franco No recomiendo Que disparen Honestamente Si es tan tarde Yo no lo voy a disparar Tengo que llegar a otro lugar Y es que me pueda cubrir Están construyendo Diablo Que maldita suerte Y cae un maldito Fucking Que pa' que Al frente de nosotros Cuidado Que va a haber gente Aquí lo vamos a pillar Aquí lo vamos a pillar Porque van a venir Un par de mamás Van a salir Van a salir Mila 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 Bueno Vente pa' acá Vamos a ver un poco pa' frente Porque es que si yo me echo aquí Me echo un poco pa' atrás Me coge la tormenta Espera Estoy aquí Estoy aquí Ahí viene uno Ahí viene uno Espera 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 Bueno Si puedes disparar Si lo quieres ¿Verdad? No Si el neve Claro Yo ya soy un baño Se joda Esperate 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 Todavía 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 Mira ya se está desesperando ¡Te veo! Te veo, tío Me veo ¡Uf! ¡Uf! ¡Coño! ¡Te paro! ¡Te paro! ¡Mama huevo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Mama huevo! ¡Rica! Somos los duros Gracias Tú eres de las duras Tú eres de las duras ¡El ocio no puede! ¡El ocio no puede! ¡Muy ahora para atrás! ¡Eso es tío! ¡Estamos exóticos!